Estoy muy contento y emocionado de poder estar aquí con ustedes en este bonito acto de abandonamiento de la Selección Nacional de Venezuela para participar en estos Juegos sociales de la Universidad de Madrid en el 2021, desde el 17 hasta el 25 de mes de junio. Llevar nuestro pabellón nacional significa no más de nada, pero más allá de las medallas o de los resultados, es poder dar ese mensaje al mundo entero que no hay ninguna limitante de ninguno de nosotros. Todos tenemos que trabajar en la institución, estamos seguros que ya se darán los resultados. Y cuando estén de regreso, los recibiremos por un plazo abierto, de corazón luchado, de alegría, de saber que tuvo nuestra Selección Nacional en los Juegos Sociales de Berlín 2023. Señoras y señores, los atletas especiales nos sentimos felices, es un honor recibir el título nacional en representación de la Federación Venezolana. Gracias a todos por creer en nosotros. ¡Viva Venezuela!